Chirico, chirico, dale, 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 dale otra, dale, dale Ahí justo, ahí justo, ahí justo, ahí pues Nacho, ahí... eso, ¡���irto mate! Up! que ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda Nachito! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Guala Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Listo! ¡Corre, corre! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Feliz, feliz! ¡Dos acá! ¡No, no, no! ¡Cerrate con Lucho! ¡Cerrate con Lucho atrás! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lucho, Lucho. 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 Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Porque la batalla! ¡Otra! ¡Otra! ¡Haz! ¡Adiós! ¡Déós! ¡Adiós! ¡Dale! La tenemos, la atacamos. ¡La gasto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te me asombró el hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Solo! ¡Dale! Estamos ahí, dale, dale. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Solo. ¡Vuelvo! ¡Más fácil que hay de ahí! ¡Vuelvo! 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 ¡Velo, velo! ¡Vos, me la agarro alguien, Leo! ¡Leo! 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 ¡Talquilo, tranquilo! ¡Vos, para atrás! ¡Vos, la agarro! ¡Sí, sí, sí! ¡La agarro una bochilla! ¡Eh! ¡Dale que se la llevan, boludo! ¡Eh, ma! ¡Eh! 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 ¡Agarra en aquellos dos, la pelota! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Qué re perseguido, Pipo! ¡Cartá, la Pipo! ¡Cartá, la Pipo! ¡Cartá, la Pipo! ¡Cartá, la Pipo! ¡Voludo! ¡Cartá, la Pipo! ¡Está enfado, Pipo! ¡Pero me llevo porque viste que había uno en la Pipo y la miraba! ¡Vamos, boludo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que nos cogemos! ¡Garralo! ¡Salí como, salí! ¡Lo busca él, juez! ¡Lo busca él! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Dale boludo! ¡Me lo cortamos acá! ¡Dale, dale! El 1, 2, 1, 1 ¡Vamos, vamos! ¡Ya, Lito! ¡Lipo! ¡Kipo! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Dale! 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 ¡Dale que están cagados! ¡Toma! ¡Toma! ¡No juegues Velo! ¡No juegues! ¡Toma! ¡Eh! ¡Dale! ¡Donde es Saintão! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Web! ¡Mancho! Llegas, llegas, llegas. Llegas, llegas, llegas. Llegas, llegas, llegas. Llegas, llegas, llegas. Llegas, llegas. Llegas, llegas. Llegas, llegas. Llegas, llegas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ infrastructure circulation! ¡Vamos Turco! ¡Vamos Turco! ¡Gracias! 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 ¡GO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M记 whe ancau! ¡Nigo! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.